El gran anuncio de construir un centro de formación de inteligencia artificial para que la comunidad de Buenaventura, Buenaventura, se pueda formar en inteligencia artificial y en programación e inversión de 7 mil millones. Queremos darle las gracias al ministro Liscano por darnos la oportunidad al Valle del Cauca de tener este centro de innovación e inteligencia artificial en Buenaventura. Firmar hoy este convenio para consolidar un centro potencia significa un hecho histórico que permite un espacio de incubación, de emprendimiento y desarrollo social. Anunciamos la construcción de un centro potencia, uno aquí en Tuluá y uno en Cataluña. No solo necesitará nuestro territorio, sino también a los 17 municipios que conforman el norte del Valle. Esta plataforma tecnológica nos pondrá a trabajar en ellos, a demandar a la inteligencia artificial tan útil en el presente y tan necesario para el futuro. Mil, mil gracias señor ministro por este espacio maravilloso que nos está dando, por ser portador de Buenaventura. Nosotros queremos formar un millón de colombianos en talento digital. En cuatro estrategias, una que se llama Colombia Programa Cenatec. Tenemos talento tech que son bootcamps de cuatro meses. Y además, alcaldes, tenemos 350 mil cupos virtuales con cursera para que cualquier persona se pueda formar en 70 temas gratuitamente. Queremos anunciar la construcción de este centro potencia aquí en el municipio de Palmira. Esto es para ustedes, para los jóvenes, para que lo aprovechen, para que el NOE podamos crecer. Ministro, muchas gracias por darnos esta posibilidad del inicio al proceso de innovación que vamos a tener en el municipio de Palmira con los centros potencia. Y de una vez, estamos ratificando de que juntos podemos lograr absolutamente todo. Vamos a invertir 7 mil millones en el centro de innovación de la volación del Valle. La inversión hoy que anuncia el Ministerio de las TIC, que anuncia el gobierno del cambio para el Valle del Cauca en equipo, es alrededor de los 100 mil millones de pesos. Mi mensaje es, trabajemos en equipo. Gobernación, alcaldes, trabajemos en equipo con ustedes y hagamos del Valle una verdadera potencia digital. Muchas gracias. Ministerio TIC